... Hoy cruzamos el Atlántico hasta Colombia. En Medellín nos espera Eduardo Serrano, un alcalaino que se fue por amor a esta ciudad de casi dos millones y medio de habitantes. ¿Cómo vive y a qué se dedica ahora nuestro paisano? Mejor que él mismo nos lo cuente. Hola, soy Eduardo Serrano Cano, soy de Alcalá La Real, en Jaén, y bueno, llevo viviendo aquí, estamos ahora mismo en la ciudad de Medellín, llevo viviendo en Medellín, en Colombia, más de dos años y medio, ya aproximadamente hace los tres años que llevo viviendo aquí en esta hermosa ciudad. Yo me dedico a... pues trabajo para una empresa española de insumos agrícolas, que trabaja en toda la parte de Latinoamérica, y también colaboro con una empresa de energía renovable, que también opera por aquí, por todos estos países. Muchos me preguntan cuál es el motivo y por qué estoy yo aquí en Colombia. Bueno, son muchos los motivos, pero principalmente este motivo está aquí al lado, se llama Paulina, es mi esposa, llevamos cuatro años juntos. Nos casamos el año pasado, allí en Alcalá, en San Juan, la verdad, muy contentos, y el principal motivo fue ella. Yo la conocí a ella allí en Granada, estaba estudiando un máster, ella es licenciada en Marketing y Comercio Internacional, y bueno, pues las oportunidades que se nos presentaban aquí en Colombia eran más importantes que las que teníamos en España, y más por la situación que teníamos. Entonces decidimos dar el paso, un paso fuerte e importante, y bueno, la verdad que no nos hemos arrepentido de venirnos aquí a Medellín, estamos muy felices, muy contentos. El clima es una de las cosas que más le gustan a Eduardo de Medellín, que nos cuenta que allí se levanta a las cinco y media y se acuesta cuando nosotros empezamos a preparar la cena. Para que hagáis una idea, son como dos horas antes que en España, ¿no? Si en España la hora normal de levantarse está entre las siete y media o por ahí, aquí a las cinco y media. La hora del almuerzo, la hora de comer, aquí a las doce de la mañana, se come a las doce de la mañana. En España es a las dos, ¿no? Pues lo mismo. Y la cena, pues aquí cenamos más o menos a las siete de la tarde, que serían las nueve de la noche en España, y las nueve de la noche, que serían las once de la noche en España, ¿no? Esa sería la diferencia, más o menos. Porque aquí, a diferencia de que en España, siempre no hay cambio de hora, siempre amanece a la misma hora. A las cinco y media, seis de la mañana, ya está todo el sol en la calle y anochece siempre a la misma hora. A las seis y media de la noche, siempre anochece. También cabe deciros que aquí, pues bueno, no hay estaciones, no es como en España. Aquí siempre, y sobre todo en Medellín, dicen que es la ciudad de la eterna primavera, y la verdad, aquí sí empezamos todo el año entre 25 y 30 años. Desde la terraza del hogar de nuestro protagonista, se divisan edificios como el Banco de Colombia y grandes avenidas, que nos muestra una jornada de domingo. Aquí a mi espalda está el edificio que os enseñaba ayer desde la casa. Es la sede central de Bancolombia. Y lo que veis también aquí, a mi derecha, es una de las vías principales. Se llama la regional. Una de las vías principales de Medellín, que hoy como es domingo, prácticamente no tiene tráfico, pero puedo asegurar que de lunes a viernes, incluso sábado, esto es un infierno. Esto es vestir a la cantidad de coches que se manejan por aquí. Justo aquí al lado, de donde estamos, se podrá ver, este es el camino que nos lleva al Metro de Medellín. El Metro de Medellín es una de las principales infraestructuras que se creó aquí en Medellín y que vertebró la ciudad. Fue un desarrollo muy importante. Viajar aquí en Metro es una auténtica gozada, aunque sí es verdad que está colapsado. Está ahora mismo en la ampliación de varias líneas. El Metro de Medellín se construyó hace algo menos de 20 años y fue el primer Metro de Colombia. La verdad que es una de las infraestructuras que merece la pena. A las zonas más altas de la ciudad se llega en Metro Cable, desde donde Eduardo nos enseña las casas típicas de Medellín y la Biblioteca España. Bueno, aquí veis el Metro Cable, una de las infraestructuras más importantes, como comenté antes, que tiene Medellín y que hizo que barrios populares, las comunas, los barrios más humildes hayan sufrido un desarrollo muy importante gracias a esta infraestructura. Allí en lo alto se ve como una edificación negra. Esa es la Biblioteca España. También un sitio digno de ver por la ubicación, que está en una de las zonas que en su tiempo fueron más conflictivas y que también supuso un paso importante en cuanto al desarrollo de esa comuna. Mirar el tipo de edificaciones que hay. El 80% de las edificaciones de aquí de Medellín son así. Colombia tiene una gran agricultura y ganadería y, por tanto, buenas carnes. Acompañamos a Eduardo a la carnicería de una gran superficie. Os voy a mostrar la lista de precios y donde podéis comprobar los precios que tenemos. Por ejemplo, la costilla de cerdo está a 5.390 pesos la libra, que es el medio kilo. Por lo que un kilo sería en torno a los 11.000 pesos. Los 11.000 pesos son, en la actualidad, algo menos de 4 euros. Unos 4 euros estaría el precio de un kilo de costilla de cerdo. Mucha y buena carne, pero el pescado ya es otra cosa. El consumo de este suele ser congelado y encuentras poca variedad, algo que nuestro paisano echa de menos. El único pescado fresco que tienen es muy poco. Llega aquí lo que es la trucha y el congrio y tres, cuatro pescados. Aquí ni siquiera hay zona de pescadería. El único pescado que hay es congelado. Imaginaros, no saben ni lo que es una sardina, lo que es un boquerón, lo que puede ser una almeja. En fin, aquí las pescaderías, nada. Eso es quizás uno de los temas que llevo más duro, el no encontrar pescado aquí en Medellín. Eso y el pan, que allí se sustituye por la arepa. Esto es lo que la gente sustituye al pan de aquí, lo untan en mantequilla. Es una masa de... De maíz. Una masa de maíz. Y la verdad que... ¿Qué pasa? No... Para los españoles nos resulta la arepa algo... Algo difícil de comer, ¿no? No, 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 no. Es algo insípido, no tiene... A mí no me gusta. Mirad como... Cosa curiosa, como es la farmacia, está, por ejemplo, dentro de cualquier supermercado. Y en los expositores tú puedes comprar aspirinas, puedes comprar lo que quieras en los supermercados de aquí. En Medellín hay unos 800 españoles que a juzgar por lo que nos cuenta y enseña Eduardo, tienen estrecha comunicación. Como no, con un barbe por medio. Tú, de Zaragoza, Luis, de Palma de Mallorca, y el de Elche. Decirle algo a Alcalá, a Alcalá la Real, a mi pueblo. Alcalá. 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 Después de conocer un poco Medellín, nos preguntamos si es una ciudad segura. Como suelen decir aquí, lo importante es no dar papaya. No dar papaya es no llamar la atención. Entonces pasar desapercibido y no es normal que tengan ningún problema. Yo en los dos años y medio de años que llevo aquí, no he visto ni siquiera un tirón de un robo. Y yo me muevo mucho, que yo me voy para un lado, me muevo para otro y no lo he visto aquí con las zonas que yo me muevo. Sabemos que tú eres exento, pero bueno, vamos, que no te gusta meterte en líos. Gracias por invitarnos a Medellín. Espero que os haya gustado esta visita por Medellín. Ya simplemente me queda despedirme de vosotros. Ha sido un placer compartir este rato con todos vosotros, con todos los alcalainos. Espero que os haya gustado. Como os dije ya en su momento, aquí tenéis vuestra casa. Pedirme con un fuerte beso para mi madre, para mi hermano, mi puñado y mi sobrino, lógicamente a todos mis amigos y a toda la gente de Alcalá. Espero veros pronto. Un beso. Si quieres participar o conoces a alguien que resida fuera de Alcalá, contacta con nosotros a través de AlcaláTV.com porque, como ves, el mundo es un pañuelo.